Hola amigos, hoy vamos a aprender sobre el 5 de mayo. 5 de mayo se celebra el 5 de mayo en Puebla, México y en los Estados Unidos. La batalla de Puebla se llevó a cabo en 1862. Esta batalla fue entre México y Francia y México ganó la batalla. El 5 de mayo no es el día de la independencia mexicana. El 5 de mayo fue un día en que se peleó la batalla en Puebla contra los franceses. Hoy en día se celebra el 5 de mayo con mucha comida, juegos mecánicos y piñatas. En los Estados Unidos la gente celebra en este día al país de México y a la cultura mexicana. Con juegos mecánicos y música. Hay muchas fiestas con comida mexicana, música y baile. Muchísima comida y música. También quebran piñatas. Algunas ciudades incluso tienen un desfile del 5 de mayo para celebrar. Vamos ahora a ver a estos niños bailando. Vamos ahora a ver a estos niños bailando. ¡Wow! ¡Qué bonito bailaron! Espero que les haya gustado aprender sobre el 5 de mayo. ¡Adiós amigos! ¡Hasta la próxima!